En su creación Con amor hizo las cosas Y pensó en ti La arena más hermosa Sabía que yo existía Y que no resistiría Tus ojos y Tus ojos y Tu dulce voz Puedo cantar Y decirte muchas cosas En realidad Eres hermosa Pero a mí lo que me interesa Mucho más que tu belleza Es tu corazón Tu corazón Ganármelo Ponme como un sello En tu corazón Ni las muchas aguas Ni los muchos mares Podrán apagar este amor Podrán apagar este amor Esperaré 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 No soy poeta Mi cantor Mi cantor Solo un hombre Que siempre sueña Con tu amor Solo tu amor No soy poeta No soy poeta Mi cantor No soy poeta No soy poeta Solo un hombre Que siempre sueña Que siempre sueña Con tu amor Solo tu amor Mi cantor Mi cantor No soy poeta Libre No soy poeta Mi cantor No soy poeta Mi cantor Mi cantor Mi cantor Gracias por ver el video.